Música Para empezar vamos a tomar este marco o este rectángulo, ustedes pueden elegir el tamaño que ustedes quieran y vamos a sacar un primer marco de 2 centímetros de grosor Marcamos los 2 centímetros por todos los lados del rectángulo y luego con el bisturí cortamos Aquí yo ya lo tengo preparado Esta sería la primer parte o esta sería la primer pieza de nuestro portarretratos Del cuadrado del rectángulo que nos queda vamos a sacar otro marco de 3 centímetros Este marco lo vamos a dejar para otro portarretratos Para el primero que vamos a realizar solo vamos a necesitar estas dos piezas Ahora vamos a sacar las figuras que le van a dar el toque particular a nuestro portarretratos Para eso vamos a necesitar tubos de papel higiénico que todos tenemos en casa Y vamos a sacar anillos de 1 centímetro de grosor aproximadamente Cortamos acá y con la ayuda de un color o de un lápiz vamos a enrollar hacia adentro De esta manera vamos a tallar el cartón Yo voy a crear unas figuras de corazón como esta Para este caso y para este diseño vamos a utilizar 8 figuras de este mismo estilo Ahora vamos a hacer unas varas de periódico que nos van a permitir darle un mejor terminado al marco ¿Cómo las vamos a realizar? Van a cortar las tiras de periódico Pueden utilizar aproximadamente 6-7 centímetros de ancho No tiene que ser exacto Y después con la ayuda de un palito, de chuzo, un color o alguna vara delgada Que sea redondo Vamos a empezar a enrollar Les aconsejo que al momento de echarle colbón al periódico lo hagan por todo el margen Porque si en algún momento necesitan cortar el tamaño de la vara Entonces esta no se les va a desbaratar Vamos a empezar entonces a enrollar de esta manera Van a ubicar la varita no muy acostada sino diagonal La ubicamos y empezamos a enrollar Después vamos a tomar entonces el rectángulo pequeño Y vamos a pegar las varitas que hicimos anteriormente en los extremos Vamos a pegar de a dos en cada lado Primero empezamos por los laterales Y después en la parte superior e inferior Ahora lo que vamos a hacer es repetir el procedimiento en el marco grande Vamos a localizar el pequeño dentro Y la función de los corazones va a ser unir estas dos piezas Entonces ya tenemos el marco y el portarretratos prácticamente terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!